...y se coloca ahí en la parrilla de salida, este dorsal número 12, en el puesto de silencio vemos como se va a pagar el sueldo en rojo, ahí está, ahí se dorsal número 20, pero por fuera, el dorsal número 28. ...y se va a pagar el sueldo en la categoría del Carcro. Ahora ponemos el punto, el que no ha conseguido ese espacio automático a la mina. Y por cierto, ni las clasificaciones de las mangas clasificatorias de esta categoría del Carcro. y tenemos a hombres importantes como Jordi Colomer, como Joaquín Chamorro, como Oscar Añón, como Sanquia E. Hombre, Dios, los grandes ciudadanos, 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 los grandes ciudadanos. Ahí vemos cómo se han quedado a esta primera revuelta, a esta primera pasada por la niña de Besa, los dos milímetros de ventaja y tociéndole el castor. Entonces, ahora mismo, embarrado en los dos grandes, entonces, río los pescadores, para que no haya podido ser un par de 15% y recordamos que esta es la que está aquí. ¡Dos 남as es la que está aquí en el rato! El Jorge Colomer, el que rodeja, la Armada Cita Felicia, el que te rodea, el que rodea, el que rodea, el que rodea en el rato, el que rodea en el rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!